Nuevo modo de juego, mejoras en los cofres, pase Cyberpunk y muchísimas sorpresas en el Squad Up de hoy Pase, pase a ver lo que vemos el día de hoy, tengo ganitas eh A ver, que se viene Bueno, está claro que se viene un nuevo mundo tenebroso Spooky World Vale Sorpréndeme por favor, es lo único que te pido, sorpréndeme Vale Oye que guapo ¿Poco? Rufs y Frank, que por lo que sea ya lo habíamos visto Hostia, cura Mira que piga, piga en área Piga en área Ruf Acaba, acaba de fusionar Bueno, eso hay que mirarlo ahora eh Acaba de fusionar a uno Vale, nuevo evento, eso ya lo conocí Oh, vale, hemos visto por ahí una cosita Nuevo evento Y hay que recoger calabazas Que guapo, toca sacar a Gregg y a Mavis del armario para utilizarlos Uy, lo, que personaje más guapo ¿Eso era Enf? ¿Era Enf? Ahora lo miramos Vale, Loot Machines Le acaba de salir un anillo por 10 de oro What the fuck Oh, el rey esqueleto, que guapo Hostia, que guapo ese, ¿no? Oye, mega zombie kaiju Hola, chaval ¿Qué más? Vale, que... Si no acabamos el pase, ¿qué ocurre? Vale, personaje, bla, bla Nada interesante Nivel 150 Hola, chaval ¿Pero y esto es futurista? ¿Eso qué era? ¿Mundo arcade? Vale, pase de batalla Ciber... Ciberpunk Dios Qué guapo está el bárbaro, tío Mira eso Qué guapo, qué guapo, qué guapo Y la chica tanque Y la chica tanque Es god Ay, no nos dicen nada del pase Malditos Vale Mejoras Vale, han mejorado problemas con Android Así que chachi, quien tuviera problemas Las calabazas Ahí está Por fin Por fin varias de las skins que queríamos Vale, nos van a dar más tickets de estilo Que ok Está guay ¡Han mejorado los cofres! Hostia, da más 2 y más 3 en todo Digo, 17 Más 8 Un super grande Hostia, eso es god He visto poco He visto poco Ultimate ahí, eh Anda Doble otra vez Ajá Cosa ¡Nuevos modos! ¡Nuevos modos! ¡En modo duos! No puede ser No, pero dime algo En la siguiente squad app Ya sabíamos que venían estos personajes de alguna manera Pero bueno, parece que estarán bastante más rotos de los que queríamos Y mañana te traeré al canal un sneak peek completo con todas las habilidades y cositas al detalle Así que muy atento al canal Suscríbete Y ya sabes Lo que sí hemos podido ver es que poco curará a los aliados mientras golpea Cosa que me parece rotísimo y ha dejado al médico en un rincón Frank pegará en área y encima parece que tendrá bastante vida Cosa que me parece otra auténtica locura Pero el que me ha dejado partido ha sido Rufs Que te dará una fusión instantánea Transforma a un bárbaro En una fusión instantánea Y te aumenta la probabilidad de abrir cofres de la suerte con unidades fusionadas Son tres personajes brutales Como siempre los personajes se consiguen en un nuevo cofre Que en este caso será el cofre Spooky Podremos desbloquear estos cofres recolectando calabazas en los árboles y en las zanahorias Así que será la hora de farmear El evento solo durará una semana Y si no consigues los personajes en el evento Pues podrás conseguirlos en el Spooky World Que estará en el nivel 150 del Camino Squad Y por si te has fijado Vemos a un personaje en partida con una calabaza en la cabeza y una guitarra Por lo que sí, tendremos una skin de poco ya confirmada Que se conseguirá en el mismo evento Al final del todo Además hemos podido ver durante un breve segundo Un evento con Mavis No se ha mostrado nada Pero ahí está Y bueno, una oferta misteriosa brillante en la parte izquierda Que tendremos que esperar a ver cuál será Y si os habéis fijado también Los monstruos del Spooky World Son personajes de Brawl Stars Robot Tenemos a Amp, Mortis y Frank entre otros Además tendremos dos nuevos mods Loot Machines, máquinas de loot En el que podremos decidir Si abrimos cofres con diferentes recompensas O directamente el cofre Y vemos dos ejemplos en el que compran Un anillo de gemas por 10 monedas de oro O un pack de 3 turbos Pero habrá que tener cuidado de no ser muy agoniosos El modo que a mí me ha llamado la atención Es Mega Boss Sawdown En el que vemos al rey esqueleto gigante Enfrentarse a un Mega Kaiju gigante Es espectacular Y si los derrotamos ganaremos una buena cantidad de recompensas Nos presentan además el nuevo pase de batalla de noviembre Que será un pase como futurista Cyberpunk Arcade Con 4 skins brutales Y de verdad La skin del bárbaro O de la chica tanque No tienen sentido Son preciosas Además han hecho caso a la comunidad Cosa que me tiene súper contento Y es que han metido indicadores en partida Y es que podremos ver el tanque Y lo que parece ser el icono de los pollitos creciditos Que nos ayudan en las partidas Eso significa como he dicho Que hicieron caso a la propuesta de la comunidad De que pusieran los indicadores de BA y del tanque Que traímos al canal Nos dicen también que han mejorado los problemas Que estaban teniendo los dispositivos Android Y que recogerán feedback Así que eso está genial Y por fin podremos comprar las skins de Matón y Mago Que venían en esta temporada Spooky Además vemos las calabazas del evento Que podremos obtener en la tienda Y otra cosa que hemos podido ver muy brevemente Durante un par de segundos Es a poco en forma Ultimate Para desbloquear en la plaza Otra de las cosas más importantes del vídeo Y es que han mejorado los cofres Ahora darán todavía más bebés Y es que podemos ver que cada mejora Te da un mínimo de 2 o 3 bebés Y el super grande te dará 8 Esto no solo nos va a permitir evolucionar Mucho más rápido Sino conseguir muchas más puntos estelares Para los cofres estelares Cosa que está genial Y pedíamos esta mejora Y la joya de la corona Lo que todo el mundo pedía Y ha venido pero mejor Aunque con un poquito de dolor Nos enseñan que están trabajando Para las próximas actualizaciones Nuevos modos de juego Justo de verdad lo que pedía la comunidad Entre ellos vemos El modo dúos que vimos en la beta Parece ser el símbolo de pollitos creciditos Y un modo que parece como Hardcore, difícil o de jefes Además no solo vemos 5 posibles modos nuevos Sino que abajo Vemos que hay 3 tipos de partidas diferentes Para desbloquear Vemos que estamos en el modo clásico En este menú Así que eso significa que las posibilidades Ahora son infinitas Y parece que se han puesto las pilas Escuchando a la comunidad Para traer a Squad Buster Una mejora increíble Sin duda Squad Buster ha decidido darnos Una pequeña sorpresa Por la que deberemos esperar Pero me parece que todo esto Va a ayudar a mejorar Squad Buster En las siguientes actualizaciones Y por si te lo preguntabas Y has llegado hasta aquí Hace un par de días Traje esta predicción De todo lo que saldría Y bueno Hemos acertado algunas Que la verdad No me esperaba Y dije que si acertaba Alguna línea Daría algún regalito Así que te recomiendo Ir a mi Discord Que tienes en la descripción Para no perderte el regalito Dicho esto Atentos mañana Al sneak peek al completo Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias!